Regresa a primera página, a esta hora nos acompaña en nuestro estudio el candidato a la presidencia, Luis Eduardo Martínez. Vamos a hablar, por supuesto, de actualidad política, de los últimos anuncios hechos por el Consejo Nacional Electoral de cara al proceso comicial del próximo 28 de julio. Gracias, candidato, por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz día. Día de la batalla de Carabobo y del Ejército Nacional. Así es. Vamos a iniciar esta conversación, candidato, conversando sobre los recientes anuncios del Consejo Nacional Electoral de modificar esta normativa de testigos de mesa. Muchas opiniones a favor, en contra. Se habla de que es la primera vez que esto se aplica, esta normativa se aplica. Se habla también de que afecta esto, de alguna manera, la transparencia del proceso electoral. ¿Su opinión respecto al tema? Si bien es la primera vez que se aplica esta normativa, normalmente los testigos pueden provenir de cualquier centro de votación. Tienen que estar inscritos en el registro electoral, sí. No menos cierto es que tenemos que hacer un esfuerzo para garantizar que, a pesar de esa decisión, puedan cubrirse todas las mesas, absolutamente todas. En nuestro caso, las 31.000 mesas de votación, los 15.000 y tantos centros de votación, los tenemos ya listos, nuestros testigos, principales y suplentes, y los estamos capacitando. No nos sorprendió la decisión porque hacía semanas que se murmuraba sobre eso. De tal manera que, sí, hace un poco más difícil el proceso, hace un poco más complicado la selección de quienes nos van a representar en las mesas, pero hay que asumirlo como lo que es una prueba más en el camino que hemos venido adelantando para ganar las elecciones presidenciales. Ahora bien, en este proceso y en el cumplimiento del cronograma electoral, ¿cuál es la evaluación que hace usted del papel del CNE hasta el momento? Ha sido bastante apegado a lo que es el cronograma. Se ha saltado, sí, algún proceso, ha diferido una auditoría que debió haberse realizado en las últimas horas. Pero en cualquier caso, eso ha pasado en los últimos procesos electorales. Si hay algo que tenemos que tener es confianza en que en las urnas vamos a decidir la suerte de la nación. El peor servicio que le podemos nosotros prestar al proceso electoral y a las elecciones y al país es generar desconfianza, porque eso inmediatamente se traduce en posibilidades de abstención. Y la clave en el resultado electoral del 28 de julio está en la participación masiva de los electores. Hay un punto importante del cronograma electoral y tiene que ver con las campañas de información hacia el incentivo del voto, orientación al electorado. ¿Cómo evalúa que hasta el momento no vemos, por ejemplo, en los medios de comunicación, estas campañas que eran habituales cuando se venía a realizar un proceso electoral? Pareciera que hay sectores interesados en que la participación disminuya, que la abstención vuelva a ser la norma. Pero en cualquier caso, otra vez, corresponde a los partidos políticos y los candidatos motivar acerca de votar, enseñar a votar. Yo dedico cada hora de mi día disponible a motivar a votar y en algunos casos incluso a votar sencillamente, sin decir que voten por mí, porque es importantísimo el que se produjo una votación masiva. Igualmente estamos, además de capacitando a nuestros testigos, enseñando a votar. En nuestro caso es relativamente sencillo, por la ubicación de las tarjetas que me respaldan, abajo y a la izquierda, Acción Democrática, abajo y a la derecha, COPEI, en la franja inferior, el resto de los partidos, Derecha Democrática Popular, Bandera Roja, Movimiento Republicano, Unión Nacional Electoral. Pero es obligación de nosotros, fundamentalmente, el garantizar que esto sea así. Yo ayer reflexionaba con unos dirigentes y les recordaba, y para que no hay que haga mención a eso, que en 1998 Hugo Chávez Fría ni siquiera testigo tenía en los centros de votación, en las mesas de votación, no tenía operación galope, no tenía operación satélite, no tenía nada de eso que ahora acostumbramos a hacer para maximizar las posibilidades de triunfar. Y sin embargo ganó las elecciones porque había un sentimiento de cambio. Hoy hay ese sentimiento de cambio en cada venezolano, en la gran mayoría de los venezolanos, incluso los que hasta hace poco se identificaban oficialistas. Así que lo que corresponde es llegar al 28 de julio y votar. Si votamos, ganaremos. La observación internacional y la importancia en este momento, el Centro Carter anunció que tendría observadores en este caso. Sin embargo, la Unión Europea, por ejemplo, hasta el momento, luego de la derogatoria de invitación, no ha habido algún momento para acercamiento, otra medida que se anuncie, su evaluación en torno a eso. Te voy a decir a ti y a quienes me siguen en este momento lo que le dije a la misión técnica de la Unión Europea. Y a lo que le dije a los responsables del PNU y a lo que le diría a los responsables del Centro Carter. La verdadera observación, la más importante observación, es la que los ciudadanos hagamos en cada mesa. La participación de la observación internacional, sí, sí es buena, es positiva, pero tampoco es trascendente para garantizar la transparencia. Por el número, sobre todo, de observadores, la observación europea, en el momento que me reuní con ellos, me adelantaron que ellos podían lograr que viniesen a Venezuela unos 100 observadores. Yo le pregunto a cualquiera que me esté viendo, ¿qué pueden hacer 100 observadores en un universo de 30.000 mesas diseminadas por todo el país? El Centro Carter, hasta donde tengo información, va a enviar 10 observadores. ¿Qué van a hacer 10 observadores en el universo de otra vez de 30.000 mesas? Y el resto de los acompañantes internacionales le van a tener una participación que numéricamente no se corresponde con los centros de votación que hay en el país. De tal manera que, sí, yo estoy de acuerdo y he reclamado que la observación europea cede, que otros acompañantes internacionales vengan, pero hoy reclamo a candidatos y a partidos políticos y a la sociedad venezolana que garanticen que en cada mesa haya un testigo principal y un suplente directamente preparado y que estemos allí en la mesa, que cuando se cierre el proceso podamos permanecer en el centro de votación, que legalmente es posible, hasta que se escrute el último voto. A su juicio, ¿qué diferencia este proceso electoral presidencial de otros? La participación, el deseo de participar, la derrota de la cultura, de la abstención. En los últimos procesos electorales en Venezuela, estamos hablando de los últimos 10 años, se instauró, fundamentalmente, por una dirigencia que estaba equivocada y que hoy lo reconoce, una cultura de la abstención. En las elecciones parlamentarias no votó cerca del 60%, en las elecciones regionales la cifra rondó el 56, 57%, en las presidenciales tocó otra vez el 60% de abstención. Hoy todos los indicadores muestran que el venezolano quiere votar. Yo en la madrugada vi incluso unos estudios que ya ronda el 80% el deseo de participar. Que esto se traduzca o no en votos efectivos ya depende otra vez del ciudadano y de la dirigencia. Más del ciudadano que de la dirigencia. Y esto también es un llamado importante, que aquel que se quede en su casa está votando porque continúa esta pesadilla. ¿Qué necesita Venezuela para cambiar, para mejorar en este momento? Unidad, muchísima unidad, que por encima de las diferencias políticas partidistas que existen, y seguramente seguirán existiendo, tengamos la capacidad de trabajar juntos y que preservemos la paz. Si nos mantenemos unidos, juntos y en paz, independientemente de que podamos tener visiones distintas, este país va a salir adelante, que tiene todas las condiciones. Yo he dicho y lo ratifico aquí, que este puede ser el mejor país del mundo. Cuando no hay derecho que el último estudio sobre competitividad mundial, que fue publicado la semana pasada, Venezuela se ubique en el último lugar del planeta. Con absolutamente todas las condiciones, te repito, para despegar y despegar rápidamente. Sin peleas, sin confrontaciones, Venezuela va a ser diferente. ¿Qué papel juegan en este momento las alianzas políticas? Y usted hablaba del término de la unidad. Hay nueve candidatos que están fuera del candidato, o más bien alejados del candidato del oficialismo. Son nueve candidatos que van en contra, por así decirlo, del oficialismo. ¿Cómo se logra la unidad? ¿Cómo se afianza un cambio con la tendencia de oposición dividida de esa manera, con nueve candidatos? Eso me lo responde después de esta pausa de primera parte.